Bueno, pues hace unos días Lauren confirmó al mundo su bisexualidad, cosa que los fans teníamos ya más o menos claro, pero bueno, se agradece que sea confirmado por la propia persona. Esta revelación la incluyó en un artículo que publicó en la revista Billboard, donde hacía una crítica al presidente Trump y a la gente que lo había votado, y aunque lo importante de este artículo es precisamente esa crítica y todo lo que dice sobre los problemas de Estados Unidos, yo voy a hablar de su salida del armario porque para eso es el canal, se llama Mundo Lébrico y no Mundo Político Social, ¿vale? Aunque por supuesto quiero dejar claro que dice cosas más importantes que esto. Bueno, dicho esto, antes que nada quiero decir que me alegro muchísimo de que Lauren haya podido dar este paso, supongo que ocultar esto, entre comillas, porque tampoco es que lo ocultara mucho, pues le ha podido pesar bastante y ahora se sentirá bastante liberada. Bien, ya sabéis que unos días antes ocurrió el beso con Lucy y la noticia circuló por toda la prensa y por todas las partes. A los pocos días Lauren se declara bisexual y lo que antes hubiera sido un noticción camren, ahora es una simple noticia de una componente de Fisk Harmony saliendo del armario, porque claro, se relaciona directamente con el beso con Lucy y la conclusión es que ella ha salido del armario a raíz de ese beso. Bueno, es increíble cómo trabaja nuestra mente. El día antes de ese beso, cualquier cosa mínima entre Lauren y Camila era una prueba camren. Ahora, una de ellas dos admite que le gustan las chicas, o sea, que es la prueba más clara camren que jamás hemos tenido y nadie sale a decir que por fin camren se ha confirmado. Es increíble. Para mí es que es muy obvio que ese beso fue para precisamente esto, para que nadie relacionara la salida del armario de Lauren que ya estaba prevista con que Camren es real. Si de verdad hay gente que piensa que Lauren puede simplemente levantarse una mañana y decir pues hoy voy a salir del armario, es que vive en un mundo de fantasía, porque es que las cosas en la industria musical no se pueden hacer así. Un artista no puede hacer esas declaraciones sin antes haber llegado a un acuerdo con manager y discográfica para valorar la situación y pensar el modo de hacerlo. Yo, después de haber pasado unos días de esto, no sé hasta qué punto han conseguido que la gente se olvide de Camren, pero sí a nivel de prensa han conseguido que la salida de Lauren no sea la confirmación de Camren. Así Camila sigue dentro del armario porque no creo que haya que recordar que ella ha dado muchísimas evidencias de que como mínimo es también bisexual. Y bueno, así su imagen de telesexual se mantiene porque como dije en el otro vídeo, creo que en su futura carrera como solista no entra en los planes que ella sea lesbiana. Bueno, pues todas las chicas felicitaron a Lauren por Twitter y ella contestó de manera cariñosa con todas, excepto con Camila, que le contestó con un simple gracias. En primer lugar, tengo que decir lo raro que resulta ver a Camila, felicitando a Lauren por su salida del armario cuando ella está dentro todavía. Pero bueno, eso se supone que no se sabe. Así que todas lo hicieron y ella, pues claro, tenía que hacerlo. En cuanto a la frialdad de la respuesta de Lauren, pues se hace todavía más evidente que están tratando que no se relacione su bisexualidad con Camren. Pero bueno, yo no le daría la mayor importancia porque luego la vimos en los premios Music Awards tranquilamente, sentadas juntas, compartiendo el champán y llevándose estupendamente. Algún día después, Lucy publicó una foto donde escribió ese texto y habla sobre el tratamiento que se le dio a la noticia del beso, critica el hecho de que algo así sea tan importante, habiendo otros problemas de verdad, se manifiesta en contra de las etiquetas y bueno, básicamente se reduce a eso, a una crítica social. No aclara nada sobre el beso, no dice nada sobre si tiene que ver con que estén juntas o no. Lo digo porque me sorprendió que hubo gente que ya interpretó esto como que Lucy estaba diciendo que el beso fue algo falso. Ella no dice nada sobre el motivo del beso, habla de otras cosas. Utiliza lo del beso para protestar sobre algo, pero no dice nada. Nos seguimos quedando con la misma incertidumbre que al fin y al cabo era la intención. Desviar la atención de Camren a la UCI, ya está. Y en cuanto a Camila, ha publicado un par de cosas un tanto curiosas, así un poquito reveladoras. Una de ellas es esta de Instagram en la que dice Tengo el control de todo excepto del amor. Yo en cuanto la vi, me acordé rápidamente de esta entrevista. No sé vosotros, pero para mí está hablando de Lauren. Dice que desafortunadamente no puedes elegir de quien te enamoras, pero que si pudiera elegir sería de alguien fuera de la industria. Pero que al fin y al cabo, si te gusta a alguien, pues no puedes evitarlo. Para mí es obvio. Y esta foto que pone en Instagram, pues hace referencia a eso. A que tiene el control de todo excepto del amor. Que no puede controlar quien le gusta. Con esta publicación ocurrió algo curioso. Y es que durante los primeros minutos hubo gente que en la foto le aparecían dos etiquetas. Una era Lauren y la otra de una fotógrafa. Bueno, esas dos etiquetas eran las mismas que Lucy había puesto en una publicación. Donde salía ella con Lauren. Bueno, ella nada más que salía de las piernas. Salía Lauren sobre todo. Y había puesto esa etiqueta. La de Lauren y la de la fotógrafa que les había hecho esas fotos. Es evidente que ocurrió un fallo en Instagram. Un cruce de datos o algo. Porque no tiene sentido que Camila ponga esas dos mismas etiquetas en su foto y en el mismo lugar. Pero bueno, quien quiera creer que Camila puso esas etiquetas, pues que lo crea. Bueno, yo no voy a discutir más sobre eso. Y cosa que no tiene nada que ver es que ahora, si miras la foto de Lucy, ha editado las etiquetas y ha añadido más. Pero es algo que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado. La otra publicación curiosa que hizo Camila fue en Twitter. Con este tuit que puso cuando tu crush te está mirando versus cuando él mira para otro lado. Y la foto que utilizó es una foto recortada de una en la que aparece Lauren a su lado mirándola. Esa foto completa la había subido su maquillador hacía unos días y ella le había dado like y también Lauren. Precisamente la borró por ese motivo. Le mandarían borrarla porque se montó un cierto revuelo. Porque ellas dos le dieron me gusta a esa foto. Habiendo otras fotos sobre maquillaje y pelicuría, le podrían haber dado me gusta a cualquier otra. Pero le dieron a esa, ¿no? Pero a lo que voy es que utilizo esa foto sabiendo que todos la hemos visto. Y pone claramente cuando tu crush te mira. O sea, y ella ha revelado en alguna que otra ocasión que su crush es Lauren. Bueno, como conclusiones de este vídeo y para resumir un poco. Lo primero es que estoy muy feliz por Lauren, por su salida del armario. Lo segundo es que nunca penséis que algo así lo puede hacer un artista por su cuenta. Que todo aquello que tenga que ver con la imagen de un artista y pueda influir en su carrera musical. Tiene que ser consultado y aprobado por managers y discográficas. Ya que para eso existe un contrato donde se especifica. En tercer lugar, que Lucy sirvió como ayuda a Lauren. En cierto modo para poder salir del armario sin que se desrelacione con Camden. Y por último, que sigo creyendo en que entre Camila y Lauren hay algo o queda algo. No sé si estarán como pareja ahora mismo, pero si no lo están, para mí es evidente. Que es un tema que no está zanjado ni olvidado. Y que la puerta siga abierta. Por mi parte nada más. Quiero dejar claro que este es mi punto de vista. Que cada cual piense lo que quiera. Pero sobre todo, que nos respetemos. ¿Vale? Así que venga, hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.